Cacharrero, cacharrero 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 Chacharrero Deja Doce i A No, no, no Por la calle de Alcalá Ya no hay florista en ella Hace muchas primaveras Que no se venden violeteras Hace muchas primaveras ¿Qué más da? Si el hombre y el oso y el madroño Cuanto más sea lo que sea Más hermoso que caramba Si el hombre y el oso y el madroño Cuanto más sea lo que sea Más hermoso que caramba Hace muchas primaveras que no se ven violeteras Hace muchas primaveras que manda, que caramba, que madroño